El Señor Jesús Resucitado Hermanas y hermanas en el Señor Jesús Resucitado, este año escuchamos el recuento de San Marcos de la Resurrección de Jesús. Tres mujeres van al celpucro de Jesús la mañana de Pascua para ungir su cuerpo. Se preguntan, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepucro? Cuando llegan al sepucro, encuentran que la piedra ha sido removida. Gradualmente se dan cuenta que ni la muerte ni el sepucro podían contener a Jesús. Él ha roto los lazos de la muerte, y un haz ha salido al mundo. El mensajero celestial les dice a las mujeres, Ha resucitado, no está aquí. Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, Él va adelante de vosotros. El Jesús Resucitado se mueve en este mundo y dentro de nuestras vidas. Las mujeres deban llevar el mensaje de su presencia y su dirección. Y esa tarea nos pertenece a nosotros hoy. Vamos y le decimos a nuestro mundo herido, sacudido por la violencia, por fuerzas que lidian con la muerte y con el miedo, que incluso ahora el resucitado está conquistando el pecado y la muerte. Vamos y decimos a la gente que lucha y flaquea que, incluso ahora, solo Jesús es nuestra esperanza segura y duradera. Como nos dice San Pablo, Al hacer esto, somos valientes. Al igual que las mujeres en el Evangelio de Marcos, para nosotros hoy, su resurrección es nuestra misión. Su resurrección de entre los muertos es nuestro mandato para proclamar la victoria de nuestro Dios vivo. A medida que celebramos la Pascua, elevaré sus intenciones a Dios. Oraré con ustedes. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección.